¡Está mejor nuestro! Cuando había rollo de la brisa Que al pasar acaricia Se alivia el corazón Sentir tu voz dulce y divina Trayendo cristalina Tu voz al amor Al ver perdida mi esperanza Tu amor y mi añoranza De verme sonreír Y hoy no tengo vida mía De tu amor, la alegría Y en mi felicidad Mi corazón Sintiendo está Tu ausencia cruel Mi amor y tu soledad ¡Para Don Nero! ¡Para! ¡Para aquí! Me ocurrió un sueño de tocar periódico La brisa que pasa cantando Suavemente arrollando En esta noche azul Me trae un soplo de consuelo Cambiando de lo que ha vivido en su luz Mi vida tuya, tu tardanza Se muere mi esperanza De verte junto a ti Y hoy no tengo vida mía De tu amor, la alegría De mi felicidad De mi felicidad Mi corazón Sufriendo está Que no sé Que usted sea cruel Mi amor y tu soledad ¡Bien, cordero! ¡Bien, cordero! ¿Qué te queda? 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 ¡Ahí estamos, eh! ¡Cállate los ocho razones! ¡Echa la fiesta de Bochito Gil! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Avanta Betito! ¡Avanta el Pantiché! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Y que siga bailando! ¡Que siga bailando! ¡No se deje de gente linda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Avanta Betito Gil! ¡Avanta Betito Gil! ¡Que lindo! ¡Sí! ¡Avanta Betito Gil!